Gracias por darme la oportunidad de presentar la versión en español de la herramienta sobre archivos del Estado de Derecho. Mi intención es hablar brevemente hoy de tres cosas. Dos de estas cosas las van a encontrar en la parte 2C de la herramienta que se les entregó y luego hablaré brevemente de la parte 4 de la herramienta y contestaré preguntas a cualquiera de las otras partes, pero quiero resaltar esos dos elementos del documento que se les ha entregado. Lo primero es el deber de preservar. El acceso a los expedientes de gobierno requiere obviamente la preservación y no podemos tener un uso razonable de los expedientes a no ser que estén congelados en el inicio del programa de justicia transicional. Tenemos que congelar los registros de expedientes que existen. Ahora no se pueden congelar por demasiado tiempo porque las oficinas de gobierno tendrán mucha información que se debe eliminar realmente, pero hay que revisar lo que ha sido autorizado para su destrucción y garantizar que expedientes relevantes y pertinentes no se destruyó. Y eso estamos hablando de registros visuales, audio, electrónico al mismo tiempo. Una vez que uno empieza a autorizar la destrucción de estos expedientes, es importante tener una notificación pública de que va a ocurrir la destrucción. Eso se puede hacer a través de los periódicos, a través de canales oficiales de gobierno, pero es necesario que el público sepa exactamente lo que va a ocurrir con los expedientes de agencias importantes cuyos registros y expedientes podrían ser de ayuda en el proceso de justicia transicional. Esto quiere decir todos los cuerpos o entidades de gobierno del Estado y eso incluiría ya la presidencia, así como cualquier otra agencia del Estado que cuyos registros o expedientes podrían ser útiles para propósitos de justicia transicional. Ahora, en la parte temprana de este siglo, los principios de Jouanet fueron modificados y dicen unas cosas importantes acerca de los archivos. Uno de esos principios es que el derecho a saber implica que los archivos deben preservarse y la justicia transicional y puesto que la justicia transicional tiene que ver con el derecho a saber si vemos que hay un apoyo internacional para en favor de la idea que los expedientes se conserven, se preserven. Pero el principio muy importante, el número cinco de los principios de Jouanet dice que el Estado tiene el deber de garantizar la preservación y el acceso a archivos que tienen que ver con violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Noten que no dice que el Estado tiene la responsabilidad de preservar archivos o expedientes de Estado. Dice que el Estado tiene la responsabilidad de preservar los expedientes y eso quiere decir que el Estado debe tener algún tipo de mecanismo mediante el cual los actores no estatales que tienen expedientes útiles para la justicia transicional también se preserven. Eso se puede obtener de varias formas, a través de otras formas, a través de financiaciones, a través de apoyo a transferencias a una institución de archivos, pero el Estado tiene la responsabilidad no solamente de preservar sus propios expedientes y puede también congelar la destrucción de sus propios expedientes, sino que también tiene la responsabilidad de proporcionar la preservación y servicios de conservación y conservación y garantizar la preservación de archivos y expedientes de actores no estatales. Entonces, ese es el deber de preservar. Lo primero que debe ocurrir y es muy importante. El segundo tema es que hay un deber de hacer conocer y eso tiene que ver con el acceso a los expedientes que sean preservados. Accedo a un archivo que tiene que ver con dos cosas. La autorización legal de ver los archivos. En segundo lugar, la ayuda, la herramienta a encontrar que la herramienta que ayuda a la gente a encontrar lo que están buscando. En situaciones de justicia transicional. A menudo trabajamos con expedientes que aún no se han transferido a un depositorio oficial de largo plazo. Hay, sin embargo, archivos mantenidos por la agencia que los crea. Los archivos de la policía, por ejemplo, los archivos de los militares del ejército, los archivos de la presidencia. Hay quizás ayudas para encontrar archivos, ayudas de búsqueda que esas agencias han creado para buscar sus propios expedientes y muchas veces esas herramientas son de gran ayuda al proceso de justicia transicional. Ahora, hay siempre el tema de cómo la justicia, los entes de justicia transicional puedan tener acceso a los registros expedientes que existen y a las ayudas de búsqueda. Obviamente, la ley es un elemento importante de ayuda, garantizando que haya alguien, que pueda ser el presidente, un congreso o una corte, que haya ordenado el acceso, así como cualquier entidad haya podido ordenar la preservación de los documentos. Ahora, una de las opciones en este caso es tener, por ejemplo, una persona de confianza de la corte como un maestro especial y darle a esta persona la autoridad de entrar en los expedientes y registros de las diferentes agencias y crear un registro maestro para que sepamos qué hay ahí. Esta persona debería ser autorizada también a tomar, a emplear, a contratar otras personas también aprobadas por la corte o por quienes han nombrado como maestro especial. Pero es muy importante que exista, que haya un entendimiento básico de cuáles son los expedientes que existen. Ahora, eso no quiere decir necesariamente que uno está abriendo el contenido de los expedientes, pero es necesario para que la gente sepa qué hay ahí en la agencia, qué es posible encontrar en esta agencia y luego tomar decisiones acerca de quién puede ver los archivos y bajo qué condiciones. Muchos de los expedientes que probablemente van a utilizar serán clasificados por seguridad nacional. El maestro debería tener la autoridad de ver este registro al igual que los no clasificados. Realmente no sería bueno en caso de registros muy sensibles a no ser que se puedan ver lo registro para crear el registro de ubicación maestro de los expedientes. Ahora, yo argumentaría que algunos documentos básicos que dicen cuáles archivos existen debería ser público. No debería tener ninguna información que ayudaría a entender el contenido de los archivos, pero debería ser público. Ahora, debe tomarse la decisión sobre cómo se da el acceso a los archivos mismos. Y obviamente debe haber un conjunto de reglas de acceso para los investigadores que están trabajando sobre los temas de justicia tradicional. Luego, debería uno retroceder y hacer un conjunto aparte de decisiones sobre el acceso para las víctimas o los herederos de las víctimas y luego un conjunto de decisiones para el acceso al público en general. Mientras que los investigadores para derechos humanos y operaciones de justicia transicionales deberían poder ver registros sin respecto a temas de privacidad con base en la información que está en registro sensible con la necesidad de conocer por parte del público en general y las víctimas que tiene que ver con un conjunto de reglas distinta a las que existen para los investigadores de temas de derechos humanos. Me doy cuenta de que podría ser necesario modificar leyes o regulaciones para proporcionar este tipo de acceso, pero si eso es necesario, yo creo que hay que hacerlo. El tercer punto y el último punto. Colombia parece estar planeando la implementación de varias instituciones de justicia transicional. Quizás una comisión de la verdad, una comisión de compensación o reparación, un tribunal especial, así sucesivamente. Eso es insólito. Los países pueden tener dos de estos herramientas, pero tener tres o cuatro al mismo tiempo es realmente un nuevo paso, yo creo, en la justicia transicional del mundo entero. Instituir estas, crear estas instituciones, quiere decir también crear sistemas de expedientes y registros en todas estas instituciones y el sistema de registro expediente debe ser robusto porque estas instituciones van a manejar la información más sensibles sobre el conflicto de los pasados 50 años. Además de eso, es necesario pensar en el momento en que se crean instituciones, hay que decirle a la gente qué ocurrirá al final con la información que cada cuerpo, que cada institución va a acumular. Una comisión de la verdad en Canadá acaba de pasar por un proceso de compensación de reparación. La gente parece no haber entendido bien qué iba a ocurrir con los testimonios que ellos archivaron para reclamar la reparación. Y en este momento, para preservar este registro, la Corte ha ordenado que la Comisión de la Verdad o el Depositorio del Testimonio tendrá que revisar cada reclamo para obtener el acuerdo por parte de la persona que presentó la solicitud. Eso es una tarea enorme. Entonces, es necesario que sea claro desde un principio para la gente qué va a ocurrir con sus registros, con sus archivos, con sus expedientes. Cuando la institución temporal, ya sea una corte, una comisión o una institución, cierra. De manera parecida y similar, estas instituciones temporales deben pensar en un principio qué va a ocurrir a sus registros y expedientes cuando el proceso se concluye. Los registros van a ir al archivo nacional, los expedientes van a ir a un hogar temporal, a un centro. ¿Qué va a ocurrir con esos expedientes? Esto va a hacer que la gente se sienta mucho más cómoda proporcionando la información que ellos saben. Entonces, para resumir, hay un deber de preservar la información, tiene que implementarse, hay un deber de hacer saber y divulgar y a un conjunto de decisiones que están implicadas en esto, y luego hay la necesidad de planear el final de la institución temporal para garantizar que, en la medida en que la institución hace su trabajo, está claro para las personas que proporcionan la información a esta institución, hay que ocurrir al final con su información. Todo esto implica dinero, y no hay que subestimar la cantidad de dinero que será necesaria para revisar los archivos, que sean documentos en papel, electrónicos, audiovisuales, y todo este dinero debe venir de una decisión del Estado en términos de cómo se va a financiar esto. Y con esto les digo gracias por haber tenido la oportunidad de hablar con ustedes, y estoy a disposición de contestar cualquier pregunta que haya desde el público. A continuación, vamos a tener un espacio para preguntas... We are now going to have a Q&A session, and there are microphones available for people who may ask questions. So people would have to raise their hand. Does anybody have a question? Does anybody want to ask a question? My question is, is it more feasible? It's more feasible, I'm sorry, can you hear me? I'm not getting the question in Spanish. They will repeat the question, I think, I hope, so I can translate. Okay, is it more feasible, in Colombia should be a centralization of archives and not have everything go to the general nation archive, archive? That's the question. Los países han tomado elecciones distintas. Si estamos hablando de dónde van los archivos de las instituciones de justicia transicional, en algunos casos han ido directamente al archivo general, en el caso de Sudáfrica, por ejemplo. En otros casos se ha decidido crear un cuerpo, una institución temporal para mantener los registros, pensando que al final sí iban a ir al archivo general. Los archivos Stasi de Alemania son el ejemplo más evidente de esto. Finalmente, no tiene sentido que un país financie dos sistemas de archivo en competición y concurrentes, uno para el pasado y uno para el resto. Pero si hay un problema de confianza y si hay una sensación de que hasta que los archivos centrales sean reformados y los tipos de actividades que han ocurrido anteriormente ya no se van a permitir, por ejemplo, si un país tiene experiencia de destrucción del archivo central, entonces sí tiene sentido tener una institución temporal que podría de manera temporal mantener el material mientras se hace una reforma en el sistema general del archivo. Esto no es un comentario sobre el archivo general de Colombia que estoy haciendo, porque jamás he visitado el archivo general de Colombia y sé que es un sistema muy bien organizado en términos de derecho y de reglamentación, pero sería algo que ustedes en Colombia tendrían que decidir. ¿Algo más preguntas? No se escucha, podría decir. No se escucha, podría decir. Dígale que la haga en español, en español. Buenos días, doctora Fidel. Buenos días. Mi nombre es Marilu Sandoval. Mi pregunta es muy específica. Quisiera preguntar qué clase de estrategias tecnológicas existen para la preservación y para la seguridad de este tipo de archivos, es decir, qué nuevas tecnologías existen actualmente para ellos. Muchas gracias. Tecnología es solo un herramienta. Lo que necesitas, por supuesto, hacer, si vas a tomar registros electrónicos, es tener múltiples copias en múltiples ubicaciones geográficas. Quizás es necesario hacer un acuerdo con otro país para mantener una copia duplicada y una copia de seguridad, pero los registros electrónicos deben preservarse por medios tecnológicos y estos medios tecnológicos cambian todo el tiempo. Si estamos hablando de seguridad de los edificios, obviamente la seguridad de un edificio es tan buena como la gente que está monitorando el sistema que da seguridad al edificio. Si estamos hablando de preservar documentos en papel, el papel es un mecanismo bastante estable. Obviamente hay papel de mala calidad que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, pero en general el papel se puede proteger de manera bastante fácil. Si lo que están tratando de hacer es digitalizar el material y pasarlo a copias digitales en diferentes ubicaciones, se convierte en un registro electrónico y necesita la misma protección que necesita cualquier registro electrónico. Audiovisual, registro audiovisual, lo mismo. Van a tener materiales audiovisuales que estarán en formato original análogo se podrán digitalizarlo, si se van a digitalizar los registros digitales nuevamente necesitan tener duplicados, copias duplicadas en un lugar seguro. ¿Alguna otra pregunta? Gracias doctora, mi nombre es Oscar Tobar. La pregunta es la siguiente, ¿cómo lograr la objetividad en el empleo de los archivos? Es decir, que lo bueno de los malos no sea lo único que se conoce o lo malo de los buenos sea lo único que se emplee. Y si por el contrario, que lo malo de los malos sea conocido y lo bueno de los buenos de igual forma, sin importar en este auditorio quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Creo que usted está hablando de integridad de los archivos y la disponibilidad de uso. La integridad de los archivos en mi opinión se basa en una buena práctica archivística garantizando que se sepa lo que se tiene, garantizando que está seguro y que se sabe quién lo va a utilizar. El problema de cómo se utiliza no es problema del archivista. El uso lo hacen primero que todos los investigadores, las víctimas, las familias de las víctimas. Entonces, el archivista solamente puede llegar hasta cierto punto. Es decir, tiene que garantizar que uno recibe el documento autótico en formato o copia original y luego que se permita utilizarlo de una manera permitida por la reglamentación. Aparte de esto, el archivista no puede hacer nada más. Yo quería preguntarle, frente a esa necesidad que existe por conocer la información, por saber realmente con qué se cuenta, qué tipo de mecanismos o qué criterios se han establecido en otras comisiones, en otros países, para lograr que realmente haya una idoneidad para esa persona y que la información sea realmente usada de manera objetiva. Colombia es un país que tiene un contexto en el que existe muchísima desconfianza, tanto de la sociedad civil a las instituciones como al interior de diferentes sectores al interior del país y es muy importante generar ese tipo de claridades para que se garantice la transparencia del proceso. Estoy de acuerdo de que la transparencia en el proceso es esencial para cualquier mecanismo de justicia transicional. Yo creo que es importante que la responsabilidad de esos mecanismos debe ser público. El proceso de revisar el material también tiene que ser público. Si se nombra un maestro especial, eso debería ser transparente y público. quién está a cargo del mantenimiento del material, quién lo destruye, quién está autorizado para destruirlo. Todo eso es esencial para la transparencia. Lo que no puede ser transparente en una fase temprana del proceso es exactamente lo que están aprendiendo los investigadores, porque de lo contrario, nunca va a haber una investigación limpia, yo creo. Pero en algún momento, los investigadores deben comprometerse en hacer públicos sus hallazgos. Quiero mencionar otra cosa en este aspecto. Algunas comisiones de la verdad han, por su propia carta, no han podido hacer nombres. Algunas otras comisiones sí han podido hacer los nombres de los victimarios. Hay cosas buenas y malas en otras cosas, pero si ustedes van a tener una corte y una comisión de la verdad que operan al mismo tiempo, entre las dos tienen que encontrar un mecanismo para utilizar la misma información. Algunos países han hecho esto, como Sierra Leona, había una comisión de la verdad y una corte especial. He hablado con personas de las cortes, ellos pensaban que las cosas funcionaban bien. He hablado con personas que trabajaban en la comisión de la verdad y ellos no pensaban que las cosas estaban bien. Pero puesto que hay múltiples mecanismos que están planeados para la justicia tradicional, es muy importante para los investigadores que sepan en cada proceso lo que están haciendo los otros y que haya un mecanismo de confianza para que se puedan intercambiar los procesos. Otra cosa que hay que recordar acerca de la comisión de la verdad es que la comisión de la verdad del Perú emitió su informe y las comisiones de la verdad emiten informes de muy alto nivel. Pueden presentar casos pragmáticos o paradigmáticos, pero no pueden presentarlos todos. Y recuerdo que después del informe de la comisión de la verdad del Perú hubo una emisora de televisión que entrevistaba a la gente en la calle preguntando qué pensaban del informe de la comisión de la verdad. Y un hombre en la que ella dice no me dijo la comisión de la verdad qué le pasó a mi hermano. Esto es lo que hay que recordar. La comisión de la verdad pueden hacer un solo tipo de cosas, pero la investigación de los casos individuales es un tema aparte, es un proceso largo, complejo, que sí no se puede manejar bien en el contexto de una comisión de la verdad. Siguiente pregunta. Por acá y luego acá. Buenos días. Teniendo en cuenta los procesos para la superación del conflicto armado interno que ha aprendido Colombia en el marco de la justicia transicional, con muchas disposiciones, entre ellas la ley de justicia y paz, la ley 975, mi pregunta es, ¿cómo podría Colombia construir memoria histórica articulando los procesos previos y el que se viene acordando ahorita con la comisión de la verdad para articular un solo archivo de la nación, si se quiere? Esa es una pregunta muy buena y al mismo tiempo muy difícil. creo que una revisión del barco archivístico en Colombia es importante. Los países deben tener la forma de preservar los expedientes de gobierno y también una forma de preservar expedientes de otras instituciones también. pueden estar ambos en el gobierno o pueden ser totalmente separados. En un país con las distancias de Colombia, quizás tenga más sentido tener múltiples ubicaciones en diferentes partes del país. Lo que funciona en estos casos, creo yo, son dos cosas. Una es un programa de descripción coordinada a largo plazo, disponible en línea en cada una de las ubicaciones, que dice qué expedientes están en la ubicación de qué tratan y qué proporcionan todas las herramientas de busca que los estándares internacionales proporcionan. Entonces, sería una ubicación central virtual donde uno puede saber qué experiencias existen en todo el país. En segundo lugar, en la medida en que la gente quiere tener documentos digitalizados y esas partes van a ser públicas, no va a haber información restringida, entonces uno podría establecer un almacenamiento común digital enlazada a la descripción para que la gente pueda ver registro de todo el país, independientemente de dónde estén almacenados, siempre y cuando se hayan digitalizado. Recuerden, la digitalización cuesta mucho y demora tiempo. No es una respuesta fácil, pero a largo plazo sí ayuda. Lo otro que hace la digitalización es que si se establece una institución que cuidaría las copias digitalizadas, luego uno no tiene el problema de tener 12 o 15 diferentes lugares que traten de preservar las imágenes digitales. Puede haber una sola ubicación que podría ser el lugar de almacenamiento de toda la información. Todo esto tiene obviamente que acordarse y decidirse, pero creo que un programa de descripción general que no va a ser rápido, que no va a cumplir con la necesidad inmediata, pero sí va a cumplir con la necesidad de tener toda la información digitalizada a largo plazo. Esto no se trata de la descripción de archivos de gobierno. Podrían ser descripciones de archivos de paramilitares que hoy en día están por fuera de Colombia. Pueden ser descripciones de archivos de negocios, descripciones de expedientes de los guerrillas que pueden estar también fuera del país hoy en día. Pero todos estos son parte de la historia y una descripción centralizada en un solo lugar donde la gente puede entender todas las partes, creo que es muy importante. No quiere decir que sea fácil, no quiere decir que sea rápido, pero es a largo plazo una forma para que la gente pueda ver el cuadro completo, la historia completo y tener su propia opinión sobre lo que ocurrió. Mi nombre es Jesús Anaya, soy víctima del conflicto en este país. Soy representante de los trabajadores del sector eléctrico, pero mi pregunta va enfocada en que nosotros no somos, sino el país ha sido víctima. Aquí no hay ni malos ni buenos, sino que hay víctimas en este país. Mi pregunta va enfocada pero solamente para entender. ¿Usted recomendaría de que los cooperantes, entendiendo que este es un proceso insólito, así como usted lo ha colocado, los cooperantes para garantizar y preservar estas memorias transicionales a lo largo, puede ser de 10 años, en la construcción de esos archivos? ¿Cuál es su pensamiento frente a esto? En muchos países, los fondos de los donantes han sido críticos para preservar los expedientes que tienen que ver con un terrible periodo de la historia del país. Eso ocurrió con los registros de la policía que han sido preservados, yo creo, completamente con dinero que proveecedente de los donantes extranjeros. En el caso de muchos de los tribunales, también ha habido contribuciones del exterior. Quiero hablar de algo que conozco un poco más, que son registros en países extranjeros que tienen que ver con un conflicto en otro país. En el caso de Colombia, por supuesto, la conexión cercana con Estados Unidos implica que habrá expedientes también aquí en Estados Unidos que pueden hacer entender lo que ocurría en Colombia durante los 50 años de tragedia que ustedes vivieron. Es posible encontrar donantes que los ayuden a identificar esos documentos, hacer copias y compartirlos con ustedes. Entonces, no voy a decir que eso es un proceso fácil, porque requiere la cooperación de muchas agencias de gobierno, pero es otra cosa que les puede dar luz sobre lo que ocurrió en su país y qué hicieron otros países al respecto. También podrán analizar países vecinos y ver qué ocurrió en transacciones transfronterizas. Y todo eso se puede hacer, pero como dice usted, por los donantes externos son factores clave en establecer procesos de justicia transicional y han tenido ustedes muchos donantes. Suiza ha sido muy generosa, Suecia también, de alguna forma, otros de los países nórdicos también han estado dispuestos a preservar copias seguras, digitales y electrónicas de países que han pedido ayuda. Suiza misma tiene un programa específico para guardar y mantener expedientes que están en peligro. Finlandia también lo ha hecho. Entonces, sí hay posibilidades de copias de seguridad que sean mantenidos por países donantes por fuera de las fronteras geográficas del país. Tenemos otra pregunta por acá. Buenos días. Buenos días. Quisiera decir que considero que los archivos contienen la fuente primaria y al mismo tiempo es la lectura de los mismos que varía según la investigación que se haga. ¿De qué manera se escribe la historia en la construcción de paz y qué nos puede enseñar la experiencia internacional lo que ya venía hablando en tanto al rol de género y si eso puede ser útil, considero usted? Los expedientes en procesos de construcción de paz es de hecho una parte importante del país que vuelve a reunirse, digamos. Varios países han tratado de escribir libros de historia para niños. Sé que el proceso en Guatemala fracasó. Era tan temprano que la gente no podía ponerse de acuerdo sobre lo que había ocurrido realmente y ese esfuerzo se abandonó, por ejemplo. Es algo que ustedes tienen que pensar. ¿Cómo la próxima generación va a poder utilizar la información que saldrá de un proceso de la verdad, un proceso de construcción de paz? Junto con eso, obviamente, está el hecho de cómo el proceso de construcción de paz utiliza los expedientes. Y hemos hablado de esto, pero hay que ver un horizonte de largo plazo, al igual que la pregunta de corto plazo. ¿Qué ocurrió en mi pueblo? Como la Comisión de El Salvador produjo una cita de un grupo de maya en el país. Todos esas cosas ocurrieron entre nosotros y tenemos que entender que si vamos a tratar de tener un país que trabaja con una sola entidad y que no termine luchando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos más preguntas en el público? Buenos días, frente a la segunda parte, cuando ella habló de derecho a saber, a hacer saber, pues de esos procesos internacionales que ella conoce cuando estaba hablando del tema del oficial de acceso, lo que ella llama el máster, si ella nos podría mencionar, para los que no somos expertos, pues digamos en este tipo de temas, un ejemplo donde la política haya definido muy bien cómo era la característica para seleccionar a esa persona y un ejemplo donde digamos la política haya errado, pues digamos un poco en el tema de aprender esas experiencias de otros países. Y lo segundo es que cuando ella terminó de hablar del máster, mencionó un tema de divulgación de archivos y ella decía que no se puede divulgar todo porque hay información sensible. Entonces, para saber también, digamos, cómo se puede, digamos, iniciar esa diferenciación, porque si hay derecho a la verdad también, cómo puede, digamos, garantizarse ese también derecho a la preservación de la intimidad y la integridad de la persona. El derecho a la verdad y al mismo tiempo el derecho a la integridad y la seguridad de la persona en el caso de la información sensibilidad. Bueno, primero voy a contestar a la pregunta del maestro especial o oficial de acceso. Yo analizaría leyes de Estados Unidos. Normalmente no lo hago, pero yo creo que en ese caso Estados Unidos tiene una buena tradición y ahora se utiliza por parte de jueces cuando la evidencia es una base de datos enorme. Si el juez no sabe cómo explorar la información, entonces nombran un especialista para que revise la base de datos, revise la evidencia en esa base de datos y les dé un informe al juez. En este caso el juez típicamente lo que hace es recibir las recomendaciones de las partes en términos de quién podría ser un oficial de acceso apropiado, el juez lo nombra y luego el oficial de acceso reporta al juez. Habría que ver cómo. Si en el sistema colombiano hay algo parecido, si va a ver si una corte estaría dispuesta a nombrar un oficial de acceso o si estaría dispuesto el Congreso a nombrarlo. No tiene que haber el mismo oficial de acceso por el mismo cuerpo de información. Puede haber un oficial de acceso para el ejército, por ejemplo. Puede haber un maestro especial, un oficial de acceso para la policía, un oficial de acceso que trabaja con los registros de la presidencia, un oficial de acceso que trabaja con los registros de la FARC, por ejemplo. No tiene que haber una sola persona. La clave es que la gente tiene que confiar a estas personas. Y la confianza es un tema personal, finalmente. Entonces, esa es mi respuesta sobre el maestro especial o los así llamados oficial de acceso aquí en Colombia. La segunda parte de la pregunta tiene que ver con el derecho a la verdad. El derecho a conocer depende de cuál es la posición de alguien sobre el conflicto. Hay cosas que todo el público debe saber. Esos son el tipo de casos que salen de la Comisión de la Verdad o, de alguna manera, de un proceso judicial también. Recuerden, un proceso judicial se basa en las acusaciones, en las evidencias que soporta el caso y los fiscales toman todo tipo de decisión para limitar lo que va a ocurrir en un juicio. Una Comisión de la Verdad es una entidad mucho más amplia. Puede tomar cualquier tipo de evidencia. Puede tomar evidencias en público y en privado. Puede luego concluir con un informe genérico, general. No está limitado por las limitaciones de un proceso judicial. Pero luego hay cosas personales que tienen que ver con los individuos. Recuerden, por ejemplo, en los expedientes de la policía, hay expedientes de la policía que sí tienen que ver con casos criminales. Pero también hay casos de hurtos menores, hurtos de ganado, por decir algo. O, por ejemplo, mi perro ladra toda la noche y alguien me presenta una queja. No es necesario que estas cosas sean públicas en un proceso de una Comisión de la Verdad. Si estamos hablando de archivos específicos que tienen que ver con una persona, especialmente, que son en las manos de la policía y del ejército, luego hay que tomar la decisión de qué tanto acceso hay sobre todos los nombres en el archivo. Una cosa es tener el nombre del policía que arrestó a la persona y lo investigó. Esas personas estaban empleadas para hacer este arresto y este trabajo. Otra cosa es tener los nombres de las personas que le estaban dando información como informante, tal vez porque vivían en el vecindario o tal vez porque estaba en el colegio con las personas. Y esa es una decisión política la de cuánto vamos a divulgar esto o no. Un caso famoso que ustedes sabrán es el caso de Stasi donde a una mujer se le dio acceso a su archivo personal aprendiendo que el informante de la policía era su propio esposo. Eso destruyó la familia, por supuesto. Uno puede argumentar que toda esta información en el archivo de una persona debería hacerse conocer a la persona en cuestión. Luego hay que pensar mucho sobre lo que se va a hacer sobre reparación y compensación, si eso se da. Es una posición perfectamente razonable que la persona pueda ver el archivo personal. Pero hay que recordar que la persona, una vez que ve el archivo o el expediente, las personas que son acusadas en un juicio penal o civil también tendrán derecho de ver sus archivos. Entonces, es difícil. A veces habrá gente que utilizará el material que ustedes creen que son victimarios. Los victimarios también tienen derecho a defenderse, tienen que ver los expedientes también. Entonces, tienen toda esta gama de casos. El derecho a saber, hay un derecho de la sociedad y eso es lo que generalmente ocurre entre nosotros. Y yo argumentaría, eso sería en alguno de los casos paradigmáticos. Luego hay un derecho individual de saber a lo que me ocurrió a mí y eso es un tema aparte, en mi opinión. Lo que puedo decir es que si ustedes deciden dar todos los expedientes personales de una persona a esta persona, la siguiente persona que llega y quiere ver su expediente también tendrá derecho a hacerlo. Tiene que ser igual entre las categorías de personas que reciben acceso. No podemos decir, a esta víctima le doy el expediente y a esta víctima no se lo doy. No se puede. Buenos días. ¿Hay estrategias de capacitación, promoción y divulgación para las víctimas del posconflicto? ¿Hay algún tipo de experiencia en el mundo en ese sentido? No sé la respuesta en términos de capacitación, realmente. Hay muchas ONGs muy buenas en el mundo que de hecho hacen capacitación sobre justicia transicional, sobre iniciativas de justicia transicional. He trabajado con Swiss Peace, no solamente en Guatemala, sino en Filipinas. Ellos son muy buenos en esto, pero al igual hay muchas otras ONGs que pueden hacer esto. Y seguramente todas estarán dispuestas a hablar con ustedes acerca de una sesión de capacitación en la que realmente uno analiza cómo tomar decisiones sobre casos uno por uno. También podrán hablarles sobre cómo tomar decisiones en términos de acceso para la judicialización de personas. Y esa es una categoría aparte. Gracias por ver el video.